Anteriormente que no, teníamos que subir el papel hasta verlo. Y ahora ya con los lentes, ya que ponemos los lentes, ya lo vemos perfectamente, ya las letras. Con el programa Ayudas Funcionales apoyamos a más de 9000 adultos mayores y personas con discapacidad con lentes, bastones, andaderas y sillas de ruedas para elevar su calidad de vida. Chiapas nos une para el bienestar.